Señor Arnau, ¿qué puede decir de su detención? ¿Qué nos puede decir de su detención? Señor, ¿qué puede decirnos de su detención? Señor, señor Arnau, ¿qué puede decirnos de su detención, señor? ¿Tiene algo que decirle al pueblo de la convención? Que no se ponga al derecho. Pero, ¿por qué se está ocultando tanto tiempo usted? ¿Qué más nos puede decir, señor? ¿Se va a poner al derecho? ¿Quién tiene responsabilidad en esto? ¿Usted? ¿Usted tiene responsabilidad en los hechos que se le imputan? No hay ninguna responsabilidad. ¿Ninguna? ¿Usted es inocente? Sí. ¿No ha cometido ningún delito, no se apropió nada? No. Bueno, pero el pueblo de la convención está esperando su descargo. ¿Qué le dice usted a todos los pobladores? Está lo que no se sabe. ¿Qué no? Está bien, está bien. Está bien, ahí está. El día de hoy, a horas 12, personal de la Policía Judicial, por acciones de inteligencia, interviene al requisitoriado René Arnao Solís, por el delito de peculado doloso, exalcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba. Ustedes saben que ha tenido más de seis años que ha estado con esta, con orden de cautura y no ha sido posible, digamos, su intervención. Pero es el día de la fecha, está en la Policía Judicial, ha sido intervenido acá en la ciudad del Cusco y mañana será puesta a disposición de sus autoridades competentes. Esta persona justamente era uno de los propuestos para que salga, digamos, para las recompensas. Pero bueno, antes que salgan los periódicos, ya fue cauturado oportunamente. ¿Qué otros detalles generan esta determinación judicial del señor General? Bueno, como la orden de cautura está vigente, nosotros simplemente después de eso, por el delito que ustedes ya conocen, delito contra la Administración de Justicia, peculado doloso, el día de mañana vamos a poner a disposición de la autoridad que corresponda y bueno para su cumplimiento respectivo de la ley. ¿Dónde ha sido la captura? Acá en la avenida Cusco, la altura del Banco de la Nación. Como le digo, ya teníamos entrado esta situación y hay personal de inteligencia que nosotros estamos coordinados, que ya lo conocía anteriormente y por esta razón ha habido una oportunidad que este señor ha salido acá en la Plaza de Armas por la avenida Cusco y se ha intervenido oportunamente. Si podemos conocer uno de detalles general. ¿Esto ha sido una labor de inteligencia de la policía? Así es. Ha sido en coordinación con otras, con otras personas civiles de que ya tienen conocimiento de este individuo que está permanentemente digamos, ya tanto acá en Vilcabamba y en otras situaciones pero se ha premiado desde el momento que ha llegado acá a la ciudad del Cusco ha sido oportuna, digamos, la buena información y se ha intervenido esta persona. ¿De qué juzgado es el de...? Por el puente Lechemayo, ¿no? ¿Pero qué responsabilidad tiene usted de eso? Yo solamente soy expediente técnico. Y la alcalde que se me va a Olivera, es el que ha ejecutado el puente. ¿Olivera ha ejecutado no usted? No. Pero ¿y por qué lo comprometen a usted? ¿Y por qué lo comprometen a usted? Por el expediente técnico. Por el expediente técnico. El expediente técnico, nada más. ¿Pero usted cree que tiene responsabilidad? No. ¿Y por qué se estaba ocultando todo ese tiempo? Pero sí, antes de investigarnos quería detención. Ah, por eso es que usted se... Ya, ya, ya. Señor Hernado, ¿qué puede decir de su detención? ¿Qué nos puede decir de su detención? Señor Hernado, finalmente a la justicia. Señor. Nada más, nada más. ¿Qué puede decirnos de su detención? Nada más. Señor, señor Hernado. ¿Qué puede decirnos de su detención, señor? ¿Tiene algo que decirle al pueblo de la convención? No, no se ponga al derecho. Pero ¿por qué se está ocultando tanto tiempo usted? ¿Qué más nos puede decir, señor? ¿Se va a poner a derecho? Sí. ¿Quién tiene responsabilidad en esto? ¿Usted? ¿Usted tiene responsabilidad en los hechos que se le imputan? No hay ninguna responsabilidad. ¿Ninguna? ¿Usted es inocente? Sí. ¿No ha cometido ningún delito? ¿No se apropió nada? Nada. Bueno, pero el pueblo de la convención está esperando su descargo. ¿Qué le dice usted a todos los pobladores? ¿Es claro que no se descarga? ¿Qué no? ¿Qué no? Está bien. Está bien, ahí está. ¿Qué no está? 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 Gracias por ver el video.